Hoy es un día sumamente emocionante para mí en lo nacional como militante social y política llevar adelante este proyecto de ley, de marco regulatorio para las instituciones educativas de nivel inicial comunitario. Este presente proyecto se basa en la necesidad de regular todos los aspectos adinentes a las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial más conocidos como jardines comunitarios, con el fin de garantizar el derecho a la educación de niñas y niños de 45 días a 5 años de edad que por diferentes razones no han ingresado a la educación pública o de gestión privada y reciben su educación inicial en estas instituciones. Desde hace más de 30 años la comunidad organizada ha venido dando respuesta a los niños y niñas excluidos del sistema educativo formal brindando a la educación de calidad con igualdad de oportunidades mediante prácticas pedagógicas integradas al sistema curricular de la primera infancia, adecuados al proyecto social, cultural y regional de la comunidad a la que la interese. También es objeto de este proyecto reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas por el mundo del futuro y por la vida de la institución social a través de la educación. Este proyecto, que guarda la perfecta coherencia por las leyes de educación nacional y provincial, se inscribe en el proceso de reconstrucción y recuperación de las obligaciones del Estado y es fruto de un trabajo colectivo desarrollado por organizaciones sociales, gremiales y la comunidad general. Por ello, como parte del Estado, considero que los legisladores debemos reconocer las prácticas pedagógicas y educativas de un conjunto de organizaciones comunitarias que garantizaron el ejercicio del derecho a la educación cuando el Estado estuvo corrido de sus obligaciones básicas. En el texto del proyecto hablamos de regulación y no de creación, precisamente porque nada se pretende crear, sino más bien regular, una propuesta curricular existente, reconocida por el Estado en acciones concretas llevadas a cabo en la última década ganada. Por esto, aclaramos al compromiso de todos y todas las diputadas y diputadas de todos los bloques a acompañar con su voto este proyecto para regular la actividad educativa. ¡Gracias! 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 Bueno, son muchos años. Obviamente nosotros hicimos la ley y después hay que reglamentarla. Ya en ese sentido nosotros pusimos que se reconozcan los años de trabajo de los compañeros. Porque ellas estuvieron poniendo cotidianamente, día a día, su vida al servicio de la UNES. ¡Gracias!